Paco Vinagre, nuestro segundo invitado, es oficialmente licenciado en Ciencias Físicas, Especialidad de Física Teórica y con un proyecto de tesis doctoral sobre sistemas caóticos mediante redes neuronales artificiales. Y digo oficialmente porque eso es, como podríamos decir, en la cara A de su disco, porque la cara B, que es la que hoy tenemos sobre la mesa, es algo totalmente distinto. Paco, ¿cómo diste el salto desde el mundo de la física y la informática al desarrollo de personas? Pues al final la vida te lleva a dar los saltos, ¿no? Cuando llega un momento en tu vida en el que sientes que te falta algo, empiezas a buscar. Y en mi caso fue llegar como a un punto de la carrera en el que dices, pues ya estoy bien posicionado, ya lo tengo todo y no hay una emoción que acompañe, lo que sientes que bueno, es otra cosa más. Y a partir de ahí pues empiezas a buscar dónde están esas sensaciones de felicidad, de bienestar, de ilusión, ¿no? Que se han apagado. Y ese fue el inicio del camino. Y a partir de ahí pues el Reiki y un montón de cosas. Por eso en el año, eso, un montón de exploración que hiciste por distintas disciplinas y en 2009 nace la Asociación Nacional de Terapeutas en Técnicas de Libertad Emocional. ¿Cómo nos condicionan nuestros patrones de conducta en nuestro día a día? Pues absolutamente. Es decir, nosotros según nacemos, no nacemos en blanco, sino que ya traemos un montón de información legada por nuestros antepasados, que de hecho es algo biológico. Si algo que vives y resuelves es importante, se lo pretendes enseñar a la siguiente generación. Nosotros, los humanos, pues nos enseñamos hablando con nuestros procesos, pero también nos enseñamos biológicamente. Pasamos esa información, nuestros patrones de conducta, que en un principio pueden ser simplemente tendencias, pero que luego en tu vida vas reforzando y al final se vuelven a activar y se crean patrones que son muy rígidos y te arrastran. Porque además están reforzados con toda la parte emocional y cuando se dispara la parte emocional, se apaga la razón, se apaga tu capacidad crítica, tu capacidad de ser libre y simplemente sigues aquello para lo que estás programado. Háblanos precisamente de emociones, del papel de las emociones, porque viniendo desde el mundo muy científico, muy de ciencias físicas, hemisferio absolutamente izquierdo, a convertirte en terapeuta, que es tu misión o tu labor hoy en día. ¿Cuál es desde esa perspectiva tan multidimensional? Si me permite, Paloma, decirlo así. ¿Cuál es el papel de las emociones? Pues mira, curiosamente, para mí el papel de las emociones me quedó clarísimo cuando empecé a entrar en ese mundo emocional, porque venía de trabajar con redes neuronales, que son programas de ordenador. Y en esos programas de ordenador están diseñados para simular el funcionamiento de neuronas del cerebro. Y hay un parámetro que hay que ajustar para ver cuánto reacciona una neurona ante los estímulos que recibe. Y para mí fue directo, era, vale, es que las emociones cumplen el papel de ese parámetro. Cuando tú entrenas una red neuronal para aprender a detectar patrones, imágenes, esos parámetros se van ajustando y es exactamente igual en nuestro cuerpo biológico. Las emociones sirven para darle importancia a las cosas que percibes, a tus procesamientos mentales, a tus creencias. Y esa es la clave, entonces, de la transformación. Si tú eres capaz de ir cambiando esas cargas emocionales, vuelves a un estado de equilibrio y a partir de ahí tú decides ya conscientemente cómo quieres evaluar la realidad o cómo procesar la información. Si las emociones en ese caso son información vital para adaptarnos a lo que ocurre y para dar una respuesta o un estímulo, ¿cuáles son las consecuencias de reprimir las emociones? Porque primero va contra natura, por así decirlo, ¿no? Yo no diría tanto contra natura porque todo lo que vivimos es natural. Pues también es cierto. Es decir, nosotros somos naturales y todo lo que pueda salir de nosotros es natural. Otra cosa es que sea equilibrado. Equilibrado en el sentido del bienestar que puedas sentir o la capacidad de expresarte, ¿no? De generar nueva realidad. Entonces, cuando reprimes emociones, lo que ocurre es que aumentas la carga interna. Entonces, las neuronas, los patrones que reaccionan con determinados estímulos externos se vuelven todavía más reactivos, más intensos. Y al final te resulta mucho más fácil caer en los patrones de comportamiento automático. Luego, toda represión lo que hace es amplificar tus patrones internos. Si te permites liberar esas emociones, expresarlas, como dice la palabra, que es dejar de hacer la presa sobre esa emoción, pues por lo tanto, baja la carga emocional, la intensidad, estás más calmado y de nuevo puedes ver la realidad de otra manera, ver más opciones, llega la libertad. Patrones internos. ¿Nos puedes decir a qué te refieres con esa palabra? Porque los que estamos aquí sentados en esta mesa somos todos terapeutas en cierto modo, con lo cual creo que es un idioma que manejamos. Pero muchas veces el oyente se queda así como diciendo, ¿eh? ¿Patrones internos? ¿Qué son? Vale. Podemos hacer el símil con la informática que yo creo que es lo que... Hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Eso nos vamos a entender. Nuestros patrones internos son programas. Programas que se ejecutan automáticamente, si nosotros somos conscientes. Son como todos esos programitas que están detrás de la pantalla. Nosotros nos centramos en la pantalla, que sería nuestro día a día y vamos reaccionando a las ventanitas que nos van saliendo. Pero esas ventanitas salen porque hay un programa detrás que se está ejecutando, que va funcionando. ¿Bien? Y dependiendo del programa que esté detrás, esa ventanita sale en un lado, sale con un color, te para la pantalla completa y no te deja actuar hasta que no me digas si quieres hacer algo o no. ¿Bien? Pues todo eso son nuestros patrones internos. El problema es que están programados desde hace mucho tiempo, incluso en épocas que no se corresponden con la actual y, por lo tanto, esas soluciones que nos dieron en un momento puede que no nos sirvan absolutamente para nada, sino que nos estén limitando porque estamos viendo la realidad con unos patrones que no son los que encajan con el contexto real, actual. Entonces, nuestro papel debería ser como reprogramadores, hacernos conscientes de esos programas que están en segundo plano y eliminar esas cargas emocionales para que dejen de funcionar o, por lo menos, se ajusten a la realidad que tenemos en el día a día. El título de tu primera obra es Libertad emocional, un portal para una nueva vida. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea desde el año 2009, que ya oficialmente, por así decirlo, organizas la asociación, hasta el día de hoy. Imagino que casi en el año 2009 es cuando se empezó a fraguar la idea de todas esas estrategias. Sí, todo eso, el libro recoge toda la información de todo este recorrido, pero se empieza a gestar a partir de que empiezo a colaborar con la Universidad Popular de Tres Cantos, en la que presento un seminario, que en el primer momento eran tres días y ya va por nueve, y ahí era como la manera de volcar esa información que yo iba adquiriendo y me servía para estructurarla, para integrarla, para aprender yo realmente. Todo lo que quería explicar. Y, pues, la gente me preguntaba si había algún libro o algo que poder manejar, ¿no? Porque es una información que tú estás dando, que tú has procesado, pero cuando se la ofreces a las personas es muy novedoso y chulo. Entonces, cuesta de asimilar. Aunque se graba en vídeo el seminario, pues, ver si el vídeo un montón de veces no es lo mismo que un libro, ¿no? En el que vuelves para atrás la página y avanzas y subrayas y tienes otra interacción. Entonces, el libro surge precisamente de ese seminario y lo que he intentado es que englobe toda la información que he ido adquiriendo, pero también de una forma holística. Por ejemplo, el libro en el capítulo 1 empieza desde la filosofía, dándonos un marco, ¿no? Diciéndonos, a ver, ¿cuál es el problema fundamental del hombre? El problema fundamental del hombre es la búsqueda de su libertad, porque la libertad implica ser capaz de decidir qué quiero y qué no quiero en mi vida. ¿Cómo lograr mis sueños? ¿Cómo evitar el sufrimiento? Bien, pues, ¿cómo llegamos a eso? Y a partir de ahí empezamos a hacer el análisis. Entonces, encontramos que el universo nos da las posibilidades de ser libres, no nos limita en ningún caso, ¿bien? Pero necesitas aprender cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu procesamiento de esa emoción, de esa información que vas adquiriendo. Y una vez aprendes a hacer eso, entonces sí, ya empiezas a ganar tu libertad y a expresar eso en el mundo. Empieza a cambiar tu realidad según cambias tú. A una idea muy sorprendente que planteas en el libro es que los gustos son emocionales. Porque pensamos que los gustos es yo decido, organizo mi cabeza, extravezco prioridades y aparece el gusto, ¿no? Las prioridades en vida. Pero no, no, no. Eso es posterior. Antes ha aparecido una emoción. Cuéntanos sobre eso. A ver, es complicado en el sentido de que nuestro aprendizaje nunca es limpio, nunca estás aprendiendo una cosa única, sino que estás interactuando con todo lo que tenías anteriormente. Y como os decía antes, ¿no? Cuando naces ya vienes con los patrones y se muestran en los bebés que tienen ya predilección. Personalidad, etcétera, sí. Exacto. Entonces, me he perdido en este momento. Los gustos no son racionales, sino son emocionales. Perfecto. Pues, de nuevo, volviendo al símil de las redes neuronales o de las inteligencias artificiales, esto es muy bien. Cuando tú tienes una inteligencia artificial, la acabas de programar y está limpia, todas las neuronas reaccionan a toda la información. Luego, no habría gustos. Todo es igual para esa red. En cuanto empieza a entrenar, es decir, en cuanto empieza a recibir información y se empieza a clasificar, la red empieza a cambiar. Y entonces, hay neuronas que reaccionan más ante determinados estímulos y otras ante otros. Si, además, combinamos estímulos que provocan sensaciones positivas, pues, esas estructuras se van reforzando y los estímulos que provocan emociones negativas reciben otro tipo de refuerzo. Eso es lo que provoca que las cosas te gusten o no te gusten. Si, cuando experimentas algo externo, tus sensaciones son positivas, eso me gusta. Si, cuando experimento algo externo, las sensaciones son negativas, no me gustan. ¿Bien? Y el problema es que, como los aprendizajes no se hacen de una manera definida, tú puedes estar teniendo una sensación que viene de otra experiencia anterior cuando estás recibiendo la nula y la asocias. Y entonces, de repente, no me gusta determinada comida, pero porque yo ya me estaba sintiendo mal cuando la comí en primera vez. Entonces, ¿eso enlazado con el libre albedrío? Pues, eso precisamente es el conflicto que ha tenido el ser humano continuamente en la historia y es lo que nos cuentan los mitos. Nosotros tenemos la intuición de que tenemos como una capacidad de crear la realidad, que somos libres, podemos decidir. Pero luego, cuando nos ponemos en nuestro día a día, hay algo que no nos deja conseguir lo que queremos y entonces se genera esa idea de destino. La realidad es que las dos cosas funcionan a la vez. Es decir, tú tienes capacidad de ser libre, pero tus programas internos, si tienen cargas emocionales muy fuertes, te van a obligar a cumplir el mundo. Es decir, tienes un destino que cumplir. ¿Cómo me libero de ese destino? Pues, enfrentándome, que es lo que representa el mito del camino del héroe, enfrentándome a mis miedos, enfrentándome a mis límites y superándolos. Y una vez los supero, entonces rompo con el destino y aparece mi libertad. Pero esto es un juego continuo, porque tenemos programas y programas y programas. Efectivamente, propios y heredados y ajenos adquiridos, ¿no? ¿Portar a una nueva vida nos da respuestas? ¿Nos aporta herramientas? ¿Nos da puntos de vista? ¿Qué podemos encontrar en él? A ver, lo que he intentado principalmente es que sea un marco para entender al ser humano y cómo funcionamos. Damos unas pequeñas herramientas, pero también damos la referencia al seminario que tienes ahí, los vídeos. Por ejemplo, hay ocho horas de prácticas de cómo aplicar técnicas de cambio emocional, de relajación, cómo encontrar esos patrones, cómo encontrar incluso las situaciones transgeneracionales de mis antepasados que me generan el patrón actual. Pero en el libro en lo que me centro es en dar esa información que necesitas para entender la vida de otra manera. Y una vez la entiendas de otra manera, es como abrir ese portal y decir, vale, pues ahora quiero recorrer ese camino. Y una vez te decidas a dar el primer paso, ya tienes todas esas referencias, que en el libro hay más de quinientas referencias, para que amplíes la información y encuentres todo lo que necesites para avanzar y conseguir el objetivo. Hoy hablamos en el programa de consciencia. ¿Cómo puedo dejar de ser esclavo del inconsciente? ¿O precisamente se trata de que el inconsciente no nos esclaviza? Porque ahí parece que tenemos como un conflicto con nuestro pobre inconsciente, que pensamos que nos traiciona y somos esclavos de ellos, pero me da la sensación de que no es tan malo, ¿no? Bueno, es que si el inconsciente se apaga, te mueres. Con lo cual... El inconsciente es el que gobierna todo tu cuerpo y es el que te permite vivir, porque es el que se encarga del 99% de los detalles que ocurren en el mundo. Si tuviéramos que estar atentos a todo, sería... bueno, no podríamos, o sea, nuestro cabeza no daría. Necesitamos que haya procesos automáticos, ¿no? O sea, yo creo que incluso los hipercontroladores no querrían eso. Tener que controlar todos los procesos que lleva el inconsciente en el cuerpo, ¿no? Entonces, el inconsciente es una parte imprescindible. Y también nuestro consciente se desarrolla a partir de ese inconsciente. Entonces, estamos adaptados a él. Y por un lado, incluso hasta nos gusta, porque hay una de las cosas que más nos gustan en la vida, son las sorpresas. Si nosotros conocemos todo el proceso, todo el camino que vamos a hacer, como que perdemos el interés. Las sorpresas es lo que nos da vidilla, ¿bien? Bien, pues que haya una parte de nosotros que se encargue de muchas cosas y no nos diga nada, y luego nos llevemos la sorpresa. Pues tienes un punto, sí. Claro, está dentro de nosotros. Es como que es el proceso que nosotros disfrutamos. Y el inconsciente, en el fondo, no es más que nuestro sirviente útil, pero una vez que te das cuenta de que funciona así. Cuando tú quieres algo, lo único que tienes que hacer es darle ilusión a eso que quieres. Y es el inconsciente el que se encarga de empezar a buscar todo lo que necesita para llegar a ello, incluido como generar una energía que atrae determinadas casualidades a tu vida que te llevan a conseguir el objetivo. Pero hay que aprender a jugar con él. Hay que aprender a decirle, oye, esto me gusta mucho, quiero que me lo consigas. Y también aprender a darnos cuenta que, aunque nos guste mucho, si luego tenemos muchos miedos asociados a ese resultado, pues también se puede bloquear y no avanzamos. Hablando de gustos, ¿cómo podemos hacernos con tu libro? ¿Dónde podemos adquirirlos? Bueno, pues lo podéis adquirir a través de la web. En la web tenemos la versión e-book y la versión en papel. ¿Nos recuerdas el nombre del web? Sí, la web es libertademocional.es. Bien, y si lo adquirís a través de la web, pues os lo mando con dedicatoria a mano, incluso la del e-book, que puedo hacerlo. Qué bueno. Y después también están las versiones en Amazon, para poder enviar ya al resto de países del mundo, porque los envíos de papel son en España, no llegamos a más. Pues muchísimas gracias, Libertad Emocional, Francisco Vinagre, por tal a una nueva vida. Muchas gracias. Gracias.